Hola, ¿cómo estáis? Hoy vengo con una lectura recomendada dentro de la sección libros para crecer, bastante diferente a la anterior y bastante más de estar por casa y menos densa, por así decirlo. En este caso es un libro que he citado ya en un par de vídeos del canal y se llama El camino de la autodependencia y es de el psiquiatra y escritor argentino Jorge Bucay. Este libro lo he elegido porque, como digo, lo leí, pues creo que es del 2000 aproximadamente, o sea que lo leí hace 20 años y me resultó enriquecedor y me hizo reflexionar y por eso mismo, como digo, lo cité en los vídeos tanto de dependencia emocional, porque justo lo que plantea es un poco el concepto contrario, ¿no? Como ser más libre y menos dependiente de los demás y también hablé de él en el vídeo sobre las fortalezas personales, pues porque, por supuesto que la independencia, en este caso la autodependencia emocional, pues es una gran fortaleza personal. Como digo, es bastante diferente del libro anterior, que era un ensayo de carácter bastante más científico, este libro podríamos encuadrarlo incluso dentro del crecimiento personal. No me gusta hablar de la palabra autoayuda porque, como he explicado ya en algún vídeo, creo que está muy denotada y creo que ha sido un cajón desastre donde se han metido auténticas bazofias de humo y, sin embargo, como digo, creo que este libro sí puede tener más aportaciones, puede ser más rico, nos lo podemos tomar más en serio. Además forma parte de una tetralogía, este es el primero, el camino de la autodependencia, pero también encontramos el camino de las lágrimas, del que te hablé en mi vídeo del duelo, el camino del encuentro, que habla sobre las relaciones amorosas saludables y el camino de la felicidad. Luego se ve que Jorge Bucay, siendo superventa de estos libros, pues se animó y sacó otros como este que tengo aquí, que es el camino de la espiritualidad. Pero bueno, yo me voy a ceñir, como digo, al primero porque me parece que es el más valioso. Y además, bueno, ya os he dicho que Jorge Bucay, por hablar un poco del autor, es un psiquiatra, escritor y orador argentino porque actualmente ella se dedica con su hijo a hacer charlas, charlas TEDs, que tenéis en canales, si queréis en YouTube las podéis buscar. Las últimas que ha sacado son de Cómo Criar sin premios ni castigos. Y bueno, como digo, tiene publicado muchísimas obras. Y además, me gusta mucho de él, ya sabéis que a mí me gusta mucho utilizar cuentos para explicar ciertas metáforas. En todos los vídeos suelo contar uno relacionado con el tema del que trate. Y él también utiliza mucho la literatura popular y tradición oral en su libro para explicar algunas metáforas. De hecho, precisamente por eso en alguna ocasión se le ha acusado de plagio. Pero bueno, yo ahí no entro. Vamos a centrarnos un poco en la ficha técnica del libro del camino de la autodependencia para contaros que es también un libro bastante breve. Tiene, no me lo sé ahora de memoria, unas 140 páginas aproximadamente, como digo, es del 2001 y su precio creo que ronda los 10 euros. Como siempre, pues os voy a dejar una infografía tanto con la ficha técnica como con el resumen de los contenidos en la cajita de información. Y dicho esto, vamos a ver un pequeño resumen de cuáles son los contenidos que nos presenta Jorge Bucay en esta obra. Y él empieza un poco por hablar de los cuatro ejes que os acabo de comentar que forman parte de esta tetralogía y a los cuales dedica a cada uno una obra, un libro. Y enseguida entra con el concepto de que es la dependencia emocional. Y todo lo que va derivándose después lo hace como un juego de palabras. Nos dice que no basta con ser independiente, que tampoco con ser codependiente. Y va pues haciendo un camino, como digo, hasta que llega al concepto de autodependencia y explica por qué sería el más correcto y el más saludable y el más deseable. A continuación también hace una pequeña revisión con un carácter evolutivo de cómo las personas vamos logrando o nos vamos encaminando hacia nuestra autodependencia desde que somos pequeños. Y como así, como educadores y padres y madres, si lo somos, podemos educar a las personas para que sean más autodependientes. También en nuestra juventud, adolescencia-juventud. Y por último ya en la vida adulta o madurez. Hace, como digo, un recorrido de tipo evolutivo. Y ahora sí ya se centra en el concepto de autodependencia para describir un poco en qué consiste este valor. El habrá que para conseguir la autodependencia necesitamos una serie de recursos externos o internos, los cuales describe como una cajita de herramientas y que yo equiparo, en algún vídeo lo he comentado ya, a las fortalezas personales que tenemos las personas. La inteligencia, la creatividad, la empatía, etc. Va describiendo una serie de herramientas. Y también dice que es importante el concepto de insight, que lo vimos o lo vamos a ver en el vídeo de creatividad, que es darse cuenta. Y finalmente también llega a la conclusión de que una vez que hemos tomado conciencia es necesario un compromiso personal para que pase este crecimiento. Como muchas veces yo también reflexiono, ¿no? Hay que aprender a mirar para adentro, pero también si quieres un cambio, quieres una evolución, pues tienes que comprometerte contigo mismo. Que es un libro que me parece interesante, que es un libro breve, que lo puedes leer en un ratico, pero que como siempre, yo siempre digo que no es lo mismo leer novela o ficción que leer ensayos o crecimiento personal, porque por lo menos yo necesito tiempo para que cale en mí y se convierta en parte de mi discurso, ¿no? Necesito hacer la digestión, de metabolizar la lectura. Entonces, pues os recomiendo eso, que lo vayáis leyendo despacio, que vayáis incorporando algunos pensamientos o enseñanzas a vuestra propia vida y me contáis si os parece útil, si lo habéis leído, si lo conocíais, etcétera. Muchas gracias por verme. Ya me voy a despedir sin leerte un trocito del libro, no puede ser. Si es que mi cabeza corre más que mi cuerpo. Vamos a buscar, que la tenía aquí seleccionado, un poquito del libro. Y ya que dependo de mí, voy a tener que concederme a mí misma algunos permisos si quiero ser una persona. Y digo concederme a mí misma, y digo que te concedas a ti mismo, y digo que cada uno haga lo propio. Porque no hablamos del señor que cometió un error y está preso, de la pobre mujer que está en la cama de un hospital, ni del hombre que agoniza víctima de una enfermedad terminal. Hablamos en verdad de nosotros, de los permisos que Virginia Satir llama inherentes a ser persona. Cualquiera que no ostente alguno de estos cinco permisos no es una persona. Y uno se pregunta, ¿qué si no una persona? Será con toda seguridad un ser humano, también un individuo, pero una persona no. Porque como dije anteriormente, ser persona es mucho más. Uno. Me concedo a mí mismo el deseo de estar y de ser quien soy, en lugar de creer que debo esperar que otro determine dónde yo debería estar o cómo debería ser. Dos. Me concedo a mí misma el permiso de sentir lo que siento, en vez de pensar qué es lo que sentiría otro en mi lugar. Tres. Me concedo a mí misma el permiso de pensar lo que pienso, y también el derecho de decirlo si quiero o de callármelo si así me conviene. Tres. Me concedo a mí misma el permiso de correr los riesgos que yo decida correr, con la única condición de aceptar pagar yo misma los precios de esos riesgos. Y cinco. Me concedo a mí misma el permiso de buscar lo que yo creo que necesito del mundo, en lugar de esperar que alguien más me dé permiso para obtenerlo. Como veis, son pequeñas frases con mucho contenido, ¿no? Que hacen reflexión. Así que bueno, me despido como siempre con otro pequeño texto muy chiquitito que resume un poco, como digo también, la intención del libro. El camino de la autodependencia es el camino de hacerme cargo de mí misma. Para recorrerlo hace falta estar en condiciones, saberse equipado y tomar la decisión. No hay donde prepararse para el camino. Vamos descubriendo nuestras condiciones a medida que los recorremos. Vamos mejorando nuestro equipo a medida que avanzamos. Y vamos solidificando la decisión mientras más caminos dejamos atrás. Espero que os haya parecido una propuesta interesante. Si lo conocéis y lo habéis leído, contadme y hasta el próximo vídeo. Chao. Contiga misma. En fin, he dicho contiga, ¿no? Me encantó. Que lo tengo aquí, pero... Tengo que buscar dónde está. No estaba alguien mirándome. ¡Abre, abre! No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina